Intentaba con Alberione, sacaba Federico López Canavesio, autopase, para jugar por bajo, ahí sí, con claridad López, Canavesio, Canavesio otra vez para el Tuni Juega por bajo para Alberione, intentaba otra vez, la pelota Le queda jugable de casualidad, para que venga, pegue el alarco, Cristian Sánchez Buena mague, va Cristian, ¡Gol! 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 ¡Gol de Unión de Sunchales! Una jugada rara, pero que bien la definió Cristian Sánchez En un partido de Sánchez, en este día de la niñez Cristian la colocó junto al palo derecho, en la salida de Gorocito que nada pudo hacer Y unión igual a los 39, el Rafaelino Cristian Sánchez pone el 1 a 1 Franco Así es, linda juega en conjunto entre Diego López y Cristian Sánchez Que se sacó una marca en el área y definió de zurda el palo más lejano de Iván Gorocito Que nada pudo hacer, bueno no había tenido que sufrir sofocones el arquero visitante Y en este caso no llegó tampoco a sacar la de Cristian Sánchez Los dos números 11 exponen el partido 1 a 1 Y los dos Sánchez